Los alumnos provienen de diversos ciclos formativos y de la universidad. En el caso de los ciclos formativos, pertenecen a las áreas química, logística y administración, mientras que la rama universitaria procede mayoritariamente de la Universidad de Cádiz. Si bien, también hay alumnos de otras universidades españolas, cursando en ellas los grados de Ingeniería, Química Industrial y Relaciones Laborales o están realizando másteres de posgrado en algunos de estos campos. Durante ese periodo formativo, los estudiantes cuentan con la ayuda de profesionales de SEPSA en San Roque, quienes ejercen de tutores, les forman en las materias específicas del puesto de trabajo, les facilitan su adaptación tanto a una instalación industrial como a un entorno profesional y les acercan al mundo laboral que les espera. Todos los estudiantes, como paso previo a la realización del periodo de prácticas, reciben además formación teórica y práctica específica en materia de seguridad. SEPSA ofrece así a los alumnos universitarios españoles y de centros de formación oportunidad de completar su formación realizando prácticas profesionales.